Hola, ¿qué tal amigos de La Postadero? Mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en el club de TV Independencia para presentarles lo que fue el torneo de fin de año 2014 de la Escuela Tradicional de Arquería. Contamos con el auspicio de Escorigüela-Gascón y organizamos este torneo que es interno, es solo para alumnos. En esta edición contó con 49 participantes. El torneo es muy simple, son 9 para flechas, son 3 vueltas, así que cada arquero tira 27 flechas y los blancos tienen una zona central blanca de 3 puntos, una periférica de 1 y un spot que está sobre un borde colorado que vale 5 puntos. Agrupados en patrullas de 5, la mayoría o alguna de 4, los participantes van tirando, anotando el puntaje y rotando al blanco siguiente, así durante las 3 vueltas. Música Música Bueno amigos espero que les esté divirtiendo el desarrollo del torneo, a nosotros nos gustó mucho hacerlo, quizás ustedes ya tengan su candidato surgido de las imágenes, pero la definición la vamos a ver en un par de semanas en La Postadero. Muchas gracias a nuestro sponsor del torneo, Escorigüela-Gascón, si les interesa el tiro con arco pueden visitar nuestra página también. Chau, gracias. Música Música Música